Se ve, se ve perfecto. Listo. Bueno, he decidido hacer este tema sobre Elena de Guay, acerca de no poner fechas por el regreso de Cristo. Es un estudio que normalmente se hace en muchas horas, pero bueno, tengo un condensaje en 15 minutos. Todo esto a raíz de que en el transcurso de esta semana se ha visto que se ha dicho mucho acerca de esto. Entonces, de repente, para las personas que no lo tienen claro todavía, quisiera demostrar, obviamente a base de lo que se ha dicho en el ministerio, de las predicaciones de Víctor y lo que está escrito en las cartas, en los testimonios de Elena de Guay, sobre el tema de no poner fecha para el regreso de Cristo. Entonces, el tema se trata de lo siguiente. Ellen White dijo no poner fecha para el regreso de Cristo. Vamos a hacer un análisis de contexto, a ver de qué es lo que nos trata. Bueno, existen aproximadamente seis libros en las que se menciona de que no tenemos que poner fechas para el regreso de Cristo. Este mensaje es el Ecos, tomo uno. Este mensaje es el Ecos, tomo dos. Testimonios para los ministros, el deseo de todas las gentes. Hoy a los testimonios tomo uno, y evento de los últimos días, que es el libro que normalmente es lo que... Es el libro de donde la denominación o los adventistas normalmente sacan para decir que no, no hay que poner fecha para el regreso de Cristo. Bueno, vamos a leer algunas citas sobre no poner fechas, ¿no? Algunas citas, obviamente, sacadas fuera del contexto. La primera dice, ¿no? Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación uno que no hace en día, en el amor. Hoy los testimonios tomó uno. Como dice Víctor, con esto, apague y vámonos. Ya está. No hay... Cristo no viene, ¿no? No viene en el 2031, etc. Vamos a leer cuál es su contexto de esta cita. La siguiente cita dice, No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de uno, dos o cinco años ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Esa cita también es bien famosa, ¿no? Me la han dicho muchas veces. Sigamos. Estas son algunas, porque hay un montón de citas en realidad. La gente no tendrá otro mensaje cerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta otoño de 1844. O sea, supuestamente, Elena de Guay te está diciendo, mira, después de 1844 ya no hay más profecía de tiempo. Bueno, eso es lo que me han dicho a mí, ¿no? Incluso la interpretación de pastores que están en la iglesia, lo interpretan así. Pero vamos a ver de qué está hablando Elena de Guay aquí, ¿no? Siguiente. Cristo les dice a sus discípulos que el tiempo de su aparición está envuelto en secreto. Habrá quienes pretendan saber la hora de ese gran evento. Son muy fervientes en trazar el futuro que el Señor ha puesto en una espesa nube para que no se sepa el día, el mes y aún el año, ¿ah? Y aún el año. A pesar de los continuos fracasos de estos fijadores de tiempo, todavía continúan con su trabajo, pero su razonamiento es falso. Y el Señor les ha advertido que abandonen el terreno que ocupan, porque la venida del Hijo del Hombre es misterio de Dios. The Science of the Times del año 1898. Incluso el año dice que no se puede decir, ¿no? Vamos a ver en qué contexto Elena de Guay lo dice eso. Bueno, y acá son algunas citas, ¿no? Que he mencionado. Pasó muchas, la verdad, de los libros que se han puesto en las primeras diapositivas, hay muchas citas en las que Elena de Guay dice que no pongamos fecha. Pero vamos a explicar este contexto, ¿ya? Primer punto. Dice, Ellen White menciona en seis libros y variantes de estos, citas que dicen no poner fechas. Estos libros, perdón, estos libros son los siguientes, ¿no? Mensajes selectos, tomo 1, capítulo 23. Mensajes selectos, tomo 2, capítulo 12. Testimonios para los ministros, capítulo 1. El deseado de todas las gentes, capítulo 69. Fue ya los testimonios, tomo 1. Que es el capítulo que se refiere a la preparación para la venida de Cristo. Y evento de los últimos días, capítulo 3. En estos libros es donde se menciona que no pongamos fechas, ¿no? Para la venida de Cristo, lo que dice Elena de Guay. Se debe señalar que las citas que están en estos libros no se han puesto en su debido contexto. Es decir, son recopilaciones de los escritos de Ellen White. Es por ello que lo primero que debemos hacer es investigar el contexto original de estas citas para poder sacar una conclusión. Es decir, los libros que he mencionado anteriormente, como evento de los últimos días, Testimonios para los ministros, son libros que se han hecho con recopilaciones de las citas de Elena de Guay sacadas fuera de su contexto. Si son muchas citas que Elena de Guay ha dicho, entonces esas citas lo han sacado de su contexto y han hecho un libro de eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de evento de los últimos días, que es una recopilación de las citas de Elena de Guay. Lo que uno debe hacer es ir al contexto original. Y el contexto original de estas citas normalmente la vamos a encontrar en inglés. Por ejemplo, en las ediciones de la Revivanera y otros escritos. Es decir, este es un tema, hermanos, muy profundo. Es un tema que necesita investigación, en realidad. Y si nosotros vemos el tema del 2031, cuando la abarca a Víctor, que son treinta y tantos temas, cuarenta y tantos que ha hecho, Víctor comienza con todas estas citas, ¿no? O sea, con citas diciendo que no pongamos fecha, ¿no? Entonces, aquí la idea es investigar y ver cuál es el contexto de estas citas. Bueno, punto tres. Todas las citas en las que Elena de Guay menciona que no pongamos fechas se refieren a la profecía de los 2300 tardes y mañanas del año 814. Nos explica, me explico. En la época de Ellen White, había personas que estaban poniendo fechas, después de 1844, para la segunda venida de Cristo, teniendo como principal y único argumento la profecía de los 2300 años de Daniel 814. Es decir, estas personas estaban alargando la profecía de los 2300 años. Y aquí es donde viene la parte que vamos a demostrar quiénes eran estas personas que estaban alargando la profecía de los 2300 años y estaban poniendo fecha para la venida de Cristo, basándose en Daniel 814, en la profecía de los 2300 años. Bueno. ¿Quiénes eran las personas que ponían fechas en la época de Ellen White? Tenemos el primer caso. Este es el caso del señor Joseph Bates, ¿no? También pionero de la iglesia. Este caso se presentó cuando Joseph Bates dijo que Cristo vendía en el año 1851. Este caso se muestra parcialmente en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Digo parcialmente porque el contexto original lo cuenta el mismo George Knight, que es un historiador de la iglesia, y además está también en la reunión a Nero. Vamos a ver. Bates, Joseph Bates, se basó en el principio profético de gotas de sangre por año. Está en Levítico, capítulo 16, versículo 19. Y con su dedo esparcirá de la sangre siete veces sobre él. Así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Por lo tanto, si una gota de sangre equivale a un año, que es lo que decía Joseph Bates, entonces siete gotas de sangre equivaldrían a siete años. Por lo tanto, si sumamos siete años a 1844, ¿qué nos va a dar? 1851. Por lo tanto, Joseph Bates señalaba que Cristo vendría en el año 1851. Y Elena de Guay le dijo a él, pues no pongas fecha para la venida de Cristo, porque Cristo no va a venir en ese año. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elena? Joseph Bates, ponieron la fecha en base a la profecía de los 2300 años, porque estaba sumando a 1844 y le estaba sumando a siete años. Se dan cuenta, todos los casos se van a basar en la profecía de los 2300 años, en alargar esa profecía. A ellos, Elena de Guay le dijo, a estas personas les dijo, no pongan fechas, a ellos. Tenemos el primer caso, el de Joseph Bates. Bueno, acá como testimonio de prueba, están en la Review General del 22 de marzo de 1892. Este caso se explica en esta edición del periódico. En un sermón que se llamó, It's not for you to know the times and the seasons. Es decir, no os compete a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Quién lo escribió? Elena de Guay. ¿Para quién fue dirigido este sermón? Para el señor Joseph Bates. Y miren, lo hizo en tres sermones. Elena de Guay explica el contexto de la cita donde dice que no pongamos fechas con respecto al caso de Joseph Bates en este periódico. Las pruebas las tengo ahí. Que decían que me la pida para enviarlo, ¿no? Para que lo cual le... Pero aquí está. En la Review General del este, y cabe el caso. Sigamos. Tenemos el segundo caso. El segundo caso es el del señor Stephen Smith y de Jonathan Cummings. ¿No? Es el segundo caso de sobreponer fechas. El segundo caso se presentó cuando Stephen Smith dijo que Cristo vendría en el año 1854. Este caso también se presenta parcialmente en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Cummings defendió la teoría de que Cristo regresaría en primavera de 1854, basando su convicción en la reevaluación de la profecía de los 2300 años de Daniel 814, haciéndola terminar en 1844. El segundo caso, que es el de Stephen Smith y Jonathan Cummings, también se basa en la profecía de los 2300 años de Daniel 814. Acá tengo un gráfico, que es el que manejaba el señor Jonathan Cummings, en el que dice, pues, que el decreto de Atajérez, que debería comenzar en el año 457 a.C., Cummings decía, no, el decreto de Atajérez para el comienzo de la profecía de los 2300 años, comienza en el año 446 a.C. Por lo tanto, si al 446 le suma los 300 años de profecía, te va a dar 1844. Otra vez, se estaba poniendo fechas para el regreso de Cristo, basados en la profecía de los 2300 años. ¿Se dan cuenta? A este señor, también el de Adena de Goi, le dijo, no pongas fechas. ¿Pero a qué se refería el de Adena de Goi? A que se estaba alargando la profecía de los 2300 años. Aquí están las pruebas, hermanos. Sigamos. Tenemos el tercer caso, el de Ana Garmire. El tercer caso se presentó cuando Ana Garmire dijo que Cristo vendía en el año 1884. Garmire señalaba que así como el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto antes de entrar en Canaán, entonces la venida de Cristo se alargaría 40 años después de 1844. Por lo tanto, sumando 1844, más 40 años que Ana Garmire decía que son 40 años como Israel estuvo en el desierto, entonces hay que alargar 40 años a la profecía de los 2300 años y terminaba en 1884. Por lo tanto, ¿qué decía Ana Garmire? Ana Garmire decía que en 1884 vendría Cristo. ¿Por qué? Porque en ese año terminaría la profecía de los 2300 años. Estaba alargando esa profecía, porque toma como base 1844, ¿no? Para sumar 40 años más. Este caso lo pasó algo, bueno, anecdótico, anecdótico porque Ana Garmire decía que era profeta, ¿no? Y en su momento, este, Uriah Smith se levantó y le dijo las cosas en la cara a Ana Garmire y al final se descubrió su mentira. Cristo no viene en 1884 y, bueno, y la gente que creía en eso sufrió un pequeño chasco también. A esta señorita, Elena de Valle, también le dijo, no pongas fechas, porque se estaba basando en la profecía de los 2300 años. Sigamos. Tenemos el cuarto caso. El cuarto caso se presenta con el señor A.B. Stanton. El cuarto caso se presentó cuando el señor Stanton dijo que Cristo vendría en el año 1893. Stanton estaba engañado en creer que como llevó 49 años literales para edificar el templo de Dios, después que fue destruido antiguamente, así que llevaría otros 49 años literales para formar el templo de Dios o los 144.000 de la iglesia adventista. Así que Stanton tomó 49 años literales y lo aplicó a su época, literalmente. Y él fue engañado en gran manera en eso por el diablo. ¿Qué dice el año 925, no? Que es lo que se basaba al señor Stanton. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías Príncipe, habrá siete semanas, siete por siete, 49 años, más 62 semanas. Por lo tanto, 1844 más 49 años le da 1893. Para el señor Stanton, en ese año, Cristo vendría por segunda vez. De nuevo, bajo qué supuesto estaba diciendo que Cristo venía en 1893, bajo el supuesto de la profecía de los 2300 años. La profecía de las 2300 pareces y mañanas acababa en 1844, por lo tanto, sumándole más 49 años que el señor Stanton estaba diciendo, le da 1893. Este caso también se presentó en las ediciones de Revío Nera. Lo estoy pasando brevemente porque solo tengo 15 minutos nada más, pero es un tema que es muy a fondo. Hay pruebas, hay escritos, hay testimonios, periódicos, revistas, donde Elena de Hoy te explica esto por una manera clara. Claro, aquí la intención es simplemente investigar y saber esto, ¿no? Para que no te quede dudas. Porque a estas alturas del partido ya no deberían haber dudas, pienso yo. Pero bueno. Tenemos el quinto caso. El quinto caso se da con el señor Edwin R. Jones y John Bell. El quinto caso se presentó cuando Edwin R. Jones dijo que Cristo vendría en el año 1894. Edwin R. Jones señalaba que faltaría un jubileo después de 1844 para que Cristo regrese. Es decir, estaba usando la profecía de los 2.300 años como base para señalar que Cristo regresaría en 1894. En 1844, más 50 años, ¿no? Era el quinto caso. Edwin R. Jones y John Bell decían, pues, que en 1894 Cristo iba a venir. Pero siempre basándose en 1844, que es donde acababa la profecía de los 2.300 años. Bueno, conclusiones. Rápidamente. Por lo tanto, todas las citas en las que Edwin R. Jones dijo no pongan fecha, se los dijo a estos señores antes mencionados. ¿Quién se los dijo? A Bates, a Smith, a Garmire, es tanto, John y el señor John Bell. A estas personas, Edwin R. Jones dijo que no pongan fechas, que no pongan fechas a estas personas y no a nosotros. Es por eso que es importante leer estas citas en su contexto. Porque si lo sacas de su contexto, ya cambia todo, ¿no? Es como la Biblia. Hay que leerlo todo en su contexto. Porque si sacamos las cosas de su contexto, cambia todo. A estas personas se dirigió Elena de White. No a nosotros, por si acaso. La misma Ellen White, al contar estos casos, señaló lo siguiente. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación. Y todavía, cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? La misma Ellen White nos estaba diciendo que en las citas en las que ella menciona no poner fechas era para su tiempo y no para el nuestro, dando que debemos tener en cuenta el tiempo y el lugar en el que se dijeron esas citas. Y acá viene otro todavía. Bueno, incluso en Hechos 1-7 cuando se dice no nos toca a nosotros saber los tiempos o las razones que el Padre Pusco nos va a contestar, la misma Ellen White aclara de manera clara meridiana la redundancia que Cristo solo se estaba refiriendo o se estaba dirigiendo a sus discípulos como dice esta palabra. Es decir, a los discípulos no les tocaba saber los tiempos y las razones, pero a nosotros sí nos toca saber los tiempos y las razones. Somos la última generación. Entonces, todas estas cosas, todas estas citas en las que Elena de White se van a poner fechas, hay un contexto con el cual ya los he mostrado anteriormente. Todo eso hay que tener en cuenta. Este estudio de 2031 no es a la ligera, es un estudio muy profundo, hay que ver todos los ángulos para que no te agarren desprevenido. Y para terminar, la última que he sacado de esta cita me cayó como anillo el dedo. Dice, mira lo que dice Elena de White, he estado bien preocupada con respecto a la idea, dice ella. La hermana White ha dicho tal y tal cosa, la hermana White ha dicho esto y aquello, y por lo tanto vamos a proceder como ella dice. ¿Qué dice Elena de White? Dios quiere que tengamos sentido común, nos ha dado cerebro, nos ha dado cabeza para pensar y que razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones, las circunstancias cambian la relación de las cosas. Esto lo dijo en el año 1904. Es decir, en el momento en el que ella dijo, no pongan fechas en su tiempo, lo dijo a las personas que ya mencionaban anteriormente, en ese tiempo, en ese contexto, a esas personas en ese tiempo no había todavía esa luz de que Cristo vendía en los muchos de ellos. O sea, la luz ha sido progresiva. Hay una generación en esta tierra que somos esta generación que sí le toca conocer esos tiempos y las razones. En la época de Elena de White no le tocaba conocer cuando Cristo venía. En la época los apóstoles no sabían cuando Cristo venía porque esa luz todavía no era para su tiempo. Recuerden que hay una verdad presente para cada tiempo. Bueno, entonces, en conclusión, todas las citas, todas las citas habidas y por haber que encuentren en el creer de hoy y que no pongamos fecha, tenganlo por seguro que esas citas fueron dirigidas a las personas mencionadas, al señor Joseph Bates, al señor Stephen Smith, a Ana Garnire, al señor Espanto, al señor Edwin R. Yos, a esas personas Elena de White le dijo no como fecha. Todas las citas que les van a mostrar algún día cuando prediquen esto en iglesia y en la denominación, les van a mostrar las mismas citas de siempre, bueno, tengan por seguro que todas esas citas ya están refutadas, están demostradas, por lo tanto, sí se puede saber que Cristo venía en la iglesia. Ese era el tema que quería tocar hoy día, espero para el que lo está viendo lo tenga claro y sepa que sí hay materiales, que sí hay escritos en el que Elena de White explica esos contextos y explica esos citas. Y eso es todo, hermanos. Para el que quiera material o algo que me escriba en mi correo yo le envío, bueno, lo tengo en un borrador, tengo que armarlo todo día. Yo le envío. Y eso es todo, hermanos, espero que la clase haya sido entendible y muchas gracias.